Guanajuato está haciendo noticias a nivel nacional, a nivel internacional, por el grado que está alcanzando la violencia o homicidio en Guanajuato, particularmente por los hechos que son identificados como ejecuciones y que tienen vinculación con el crimen organizado, los cuales han visto un crecimiento exponencial en 2016 y superado ya por el de 2017. Vamos a revisar rápidamente lo que pasó este domingo, que no fue la excepción, un domingo de mucho movimiento en Guanajuato, movimiento de tipo turístico, de tipo económico, pero lamentablemente también de violencia. Alejandro Sandoval se encuentra en la línea telefónica para iniciar este recuento con los hechos que se suscitaron aquí en León. Alejandro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnaldo. A tus órdenes. Pues bueno, en pleno López Mateos ocurre este homicidio de un empresario, un distribuidor de calzado en su propia fábrica, no en su fábrica, perdón, en su bodega, Alejandro, ayer a la hora de comer. Así es, Arnaldo. Fue a minutos más o menos de las 3 de la tarde cuando se registró este hecho violento en el boulevardo López Mateos, en la esquina con calle Retorno, cuando fue privado el carrillo de 70 años de edad, quien era un empresario que se dedicaba a la compraventa de calzado y resulta que dos individuos ingresan a su local, a su bodega, donde lo privan de la vida y lo despojan de una camioneta límite que utilizaron para escapar. Y se habla también de que robaron dinero, dinero producto de la actividad empresarial de este señor Miguel Carrillo, de 70 años de edad. Y pues esto ocurre a unos pasos del distribuidor vial Juan Pablo II, a una hora muy concurrida, y bueno, se abrió por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado una carpeta de investigación, pues para tratar de esclarecer los hechos, es decir, cómo se llevó a cabo la mecánica de este robo y qué personas estarían involucradas en el mismo. Y pues comentarte que la cuñoneta de este empresario fue localizada más tarde, atrás de la colonia denominada El Mayorazgo, cerca de un camino que va a Capellanía de Loera, que es muy cerca, pues es una zona relativamente cercana a donde ocurrió este atraco. Y bueno, así las cosas, Arnaldo, fue como te comento, más o menos a las 3 de la tarde, cuando se reportaron estos hechos. Es decir, que la camioneta la usaron solamente para huir, no se la llevaron propiamente. Así es, así es, seguramente la ampliaron solo para la fuga. Y bueno, esta camioneta fue horas después localizada y pues hasta muy tarde ya estuvieron ahí gente de periciales de la Procuraduría en esta bodega, pues para recabar los indicios que pudieran ayudar a aclarecer este hecho, Arnaldo. Alex, un día antes en la motofista se había suscitado también ahí un incidente que implicó disparos, utilización de armas de fuego el sábado, ¿no? Sí, lo que pasa es que, de hecho, en el asunto de la motofista hubo varias cuestiones ahí de algunos reportes, el más grave es el que comentas, que ocurre cerca de la zona de la velaria, cuando se da un conflicto entre dos grupos, por así decirlo. Dos clubes, como se llaman a sí mismos. Así es, dos clubes. Y bueno, resulta que se da, se empieza como una riña y lo que se manejó en ese momento es que hubo detonaciones de armas de fuego, no obstante Arnaldo y con la confirmación que hemos tratado de hacer con las autoridades, sí se habla de personas lesionadas, pero no propiamente por impactos de, o sea, es decir, que alguien allá... Aquí un poco el tema fue la ausencia de vigilancia con una concentración de personas de esa magnitud, que parece que está en manos de seguridad privada, pero muy insuficiente el número, ¿no? Sí, pareciera que sí por momentos, porque sí, como tú lo comentas, es un evento que concentra una gran cantidad de los bikers, como les llaman, y sí efectivamente hubo por momentos o en algunos momentos donde sí se salió de control el tema de la seguridad. Afortunadamente, pues, se atendió este asunto, digo, se atendió porque necesariamente de esta línea acude personal de seguridad pública y también del personal de seguridad interna, pues, y pues así se desarrolló este evento. Lo que tengo entendido es de que hubo un asalto a un biker cuando regresaba a la Ciudad de México por la zona de los zapatos. Ah, esta fototema, el día de ayer, sí. Sí, pero bueno, era gente que estaba, que había asistido, pues, a la motofiesta. Claro. Sí, de eso vamos a hablar en un momento con Luis García, porque también, pues, es un asunto delicado. Eso ya ocurrió fuera, pero también habla del clima de inseguridad que se dio, sobre todo en esa zona de Laja Bajío, ¿no? Así es, Fernando. Alejandro, tranquilo ya el resto del domingo y hoy lunes. Sí, sí, de hecho, el asunto del tema de la persona que fue asesinada ahí en la bodega fue, digamos, lo más relevante que ocurrió. ¿De este fin de semana? Este fin de semana, sí es. Muy bien. Alejandro, pues, aprovecho para despedirte y para agradecerte tu colaboración con Zona Franca. Era importante que también en el programa y al aire pudiéramos decir esto. Y desearte, pues, el mayor de los éxitos en lo que vas a emprender también en temas de comunicación. Bueno, próximamente ya estaremos aquí dando la información y las noticias al respecto, ¿no? Muchas gracias, Leonardo. Igualmente a ti y a todos los compañeros. Muchas gracias por este tiempo que estamos colaborando ahí con ustedes y pues hasta la próxima, ¿verdad? Muy bien. Gracias a ti, Alex. Y suerte. Buenas tardes. Hasta luego.